Buenas días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el idioma de inglés y español en Oppo A3 Pro. Para eso abrimos la aplicación Settings, Ajustes, y luego, más abajo, abrimos la pestaña Additional Settings. Es una de las últimas de Aquila con este ícono. Luego pulsamos aquí la segunda opción, Language and Region, y luego pulsamos la opción Edit, Editar, esta azul. Así accedemos a la lista de idiomas y de aquí seleccionamos Español más abajo, añadimos el idioma de esta manera, luego pulsamos la opción Roja Yes. De esta manera añadimos el idioma a la lista y lo colocamos como primero en la lista, así cambiamos el idioma del sistema. Si quieres alinear el inglés de aquí, simplemente pulsamos aquí. Y bueno, después de introducir los cambios, pulsamos atrás. Y es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, te interesa el comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego. Gracias.